Toma, cuídate, mi hijo. Hasta mañana. Marta. Roque. Mira. Buenas tardes. Marina, quería compartir este décimo contigo. Este año ha habido momentos en los que he sentido miedo, pero gracias a ti nunca me he sentido sola. Carmen. Compartir como siempre. Compartir como nunca. 22 de diciembre. Sorteo de Navidad.